Anoriz, Aragosa y El Bagre son los tres municipios antioqueños que cubrirá la alianza entre Prosperidad Social y la Fundación Mineros para reducir los índices de pobreza entre la población. De hecho, ya se realizó la primera reunión de inicio entre el director de oferta social de la entidad, Juan Felipe Rodríguez, y el director de responsabilidad social empresarial de Mineros, Jaime Jaramillo Arbeláez, en la cual se exploraron los programas comunes y las actividades inmediatas a realizar en esa región del Bajo Cauca. Lo importante de esta alianza es que cada vez más el sector privado se está dando cuenta que puede y debe sumar esfuerzos con el gobierno nacional para la superación de la pobreza. Creo que podemos llevar a la región los recursos de la cual ella ha carecido durante muchos años. Hemos identificado dos grandes líneas de trabajo donde confluimos en los esfuerzos que estamos haciendo. La primera es la de generación de ingresos y la segunda es la de educación. Este respaldo que hemos tenido del Departamento de Prosperidad Social es fundamental en temas tales como mejorar las oportunidades económicas de las familias a través de la implementación de proyectos productivos.